Un movimiento raro que haga, está en una orden que deja morir a la gente. Hay mucha delincuencia, los pibes se están perdiendo la... Yo intenté venir aquí en taxi, pero no me dejaba la aplicación, me decía ahí es una loca, no puedo entrar. No, acá nadie te ayuda a nada. ¿Olvidados? Sí. Ya vienen los negritos de la pista el 18. Voy acompañado, pero son personas que no pueden salir en el vídeo. ¿La barra trompada? Sí. Así de una. Yo hacía el venil y hace 10 años he enseñado. Esto en verano tiene que ser duro, dormir aquí es un calor brutal, ¿no? Y salta. No tiene bolotilla y no tiene techo. Tengo sacada la rodilla que me arrastran por un celular. Esto no lo grabó porque me veo desde... No, no, sí, sí, por eso. Me encuentro con el buen Nahuel Suárez aquí en el barrio 18. Barrio 18. Estamos en el partido muy grande de San Martín. Correcto. Pero esta zona se llama Billinghurst. Aquí viven más o menos unas 20.000 personas y me dijeron que esta es una de las zonas en realidad un poco más olvidada, más marginales. Entonces me gustaría ir a hablar con la gente, ver un poco cuáles son los problemas. Hemos conseguido unos contactos, vamos tranquilos, no hay ningún problema y vamos a ver un poco, ¿no?, la zona. Mira, mientras que camines acá, con respeto, nosotros lo hemos hecho mil veces ya, el barrio 18. Acá lo que vas a encontrar es mucha gente humilde, laburadora, excluida, olvidada. ¿Estás seguro de eso? Porque la gente de afuera tiene una visión de ese barrio complicada, entonces no sé qué esperar, ¿sabes? Estoy un poco, te digo la verdad, un poco nervioso. Si no salimos, es que, a ver, yo siempre digo una cosa. ¿Qué me vas a prometer? Si no salimos... Escuchame, escucha. Si tenés miedo a la muerte, no nazca. Vamos al 18. Vamos allá. Acabo de llegar a la Villa 18, estoy intentando grabar, me dijeron que tenemos la ventana oscurada, entonces voy tranquilo, pero ya veo gente muy mal. Pasan muy cerca del coche y no quiero... ¿Seguro que son oscuradas la ventana? Sí. Es una situación un poco complicada, no puedo dar ningún detalle. Bueno, a ver si de alguna manera lo puedo explicar más adelante. Hay un chico en azul que ya está drogadísimo. No, pero es uno de los puntos de venta, es fuerte. Esto no lo grabo porque me ve desde... No, te mate, miran tres tiros. No, no, sí, sí, por eso. Estas también son todas... No, 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 no hagas locura. ¿Eso no es oscurada la ventana, eso no? Sí, pero... El sol, me parece difícil. Tranquilo, no hagas nada. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ellos acá tienen satélites. ¿Eh? Los satélites son los que están, seguramente, arriba de los techos que vos no lo estás viendo. Ellos están viendo todo. Ah, güeros. Se dice en España. Bueno, acá están viendo todo. Un movimiento raro que haga, está en una orden y te dejan morir adentro. Bueno, la orden con ellos ahí delante que le estamos hablando, no creo que la va a dar nadie. No, por eso. Sí, no, no. Sí, en la duda tú dices, evitamos. Pobrecita, tiene 20 años esta chica, ya no tiene dientes. ¿Sabes cuál es el problema? Que está todo bien hasta que está todo bien. En ese sentido, todo fantástico, todo bien. Te equivocas un segundo y ya está torcido porque estás aquí con ellos. ¿Dónde vas? No puedes. Así es. Ya, yo me río, pero es una risa nerviosa, no es una risa de, ah, qué guay. Lo que hay que entender es una cosa. La vida de ellos no vale nada. La tuya para ellos vale mucho menos. ¿Entendés lo que te digo? Lo que te decía. ¿Y qué pasa? Acá hay una realidad. Vos te mandan un... Bajá la cámara. Os tengo que poner un poco en contexto porque yo creo que si no, no se entiende un poco la peligrosidad del barrio y lo que estamos haciendo. Pues yo unos días antes de grabar este vídeo me puse en contacto con un narcotraficante muy, muy famoso, muy respetado en la Villa 18. Esta persona no me podía, obviamente, acompañar, pero me mandó sus colaboradores. Bueno, personas que trabajaban, por así decirlo, con él. Llegan estas personas con un coche blindado. Parecía un coche normal. Obviamente no puedo decir ni cuánto era, ni qué coche era, etcétera, etcétera. Pero esto por obvia razón. Pues nos vienen a recoger y nos dicen, nos tenéis que seguir. Los seguimos y llegamos delante de la entrada de la Villa 18, una villa muy, muy pequeñita. Y el panorama es de locos. Hay 6, 7 personas en una esquina. Tienes que imaginar, obviamente, todo medio destrozado, basura por todo lado. 6, 7 personas vendiendo droga y muchos drogadictos que pasan por ahí, compran sus dosis, se van, se quedan. Hablo con Nahuel, que está conmigo, de las chicas, de las imágenes que estoy viendo y, obviamente, me hubiera gustado grabarlas. Pero, repito, era una situación muy, muy tensa. Y lo más absurdo es que estamos unos 20 minutos parados ahí, adentro del coche, esperando que nos llegue la señal de que ahora se puede grabar. ¿Por qué? Porque avisaron a todos los camellos, toda la persona que vendían droga ahí de la zona, que tienen que parar por X tiempo hasta terminar las grabaciones. Entonces, bajamos, la persona que nos acompañan en ningún momento, o sea, en el vídeo. De hecho, la mayoría del tiempo estaban detrás mío, justo para estar seguro que yo no lo estuviera grabando. Y lo más increíble, que me dieron una persona que estaba todo el tiempo conmigo aquí. Parecía mi segurata, en realidad no era mi segurata, era una persona que quería ver un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué le hacía? Y había varias personas, sobre todo la que vamos a ver, la familia que vamos a ver a continuación. Era todo casi medio pactado. Sabéis que a mí me gusta que sea real todo, al 110%. En ese caso era real, en plan, la experiencia de estas personas, su sufrimiento es real. Pero no he contactado yo con ellos. Nosotros íbamos ahí caminando por las calles de este barrio, de esta villa, y ellos eran respetados y conocidos por todos. Entonces, paraban la gente y decían, mira, contéstale esto, dile tu experiencia. Pero casi no podía ser yo la pregunta que quería, ¿sabéis? Entonces, he intentado un poco ahí jugármela en el sentido de, quiero preguntar cositas, pero no quiero que se enfaden. Ha sido una de las grabaciones más incómodas, yo creo, de todo mi canal. Ya está. Vamos al vídeo. Hay mucha delincuencia, los pibes se están perdiendo en la droga, que roban en casa a los vecinos. Yo te digo porque a mí me pasó. Claro. Yo perdí la visión de un ojo. Tengo sacada la rodilla, que me arrastran por un celular. No vivo en esta casita, en esta casita. Espera, que ponemos una luz, que si no, no se ve nada. Permiso. Sí. Vale, entonces esta es la parte un poco de la cocina, donde tiene su vasito, sus cosas. Bueno, está todo preorganizado, por lo menos. ¿Aquí cocinas? Ahora está todo para la mano, viste. No, no, está bien. Aquí zapata, aquí cocina. Ah, aquí tiene su música, pero no, esta no falta. Muy bien. Y muchas gafas. Sí. Aquí tenemos gafas de sol para toda la familia. Sí. Vale. ¿Y aquí cuánto estáis? Acá su mujer. Usted y su mujer. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, colchón está bien, hay un poco de ropa colgada. Vale. Sí, es verdad que el espacio es un poco reducido. Bueno, después tengo, yo tengo un hijo descapacitado también. Vale. Eh... Esto se suma un poco, ¿no?, a los problemas. Sí. Este es otra fiesta, ¿eh? Vale. Este es mi hijo. Él también está... No lo quiero molestar. No. Este es otro... Permiso. Hola. Vale. Esta es otra fiesta. Esto es su habitación. Esta es otra fiesta. Vale. Uy. Esto es donde el canal... Está durmiendo. Sí. Perdón la molestia, ¿eh? Sí. Esta es otra fiesta. Vale. Ahí está. Vale. Bueno, por lo menos tiene su espacio. Sí. Esto es todo el espacio que tenemos nosotros. Vale. Ahí un baño o algo. Vale. Vale. Ah, hay varias... Vale, vale. Ahí estamos. Este es otro. Opa. Permiso. Sí. Es verdad que, por ejemplo, el colchón está un poco en malas condiciones. Y podría cambiar. Sí, 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 sí. Esto en verano tiene que ser duro dormir aquí. Es un calor brutal, ¿no? Claro. Ahora ha bajado un poco las temperaturas y está un poco mejor. Pero hace una semana tenía que ser el infierno. Sí. Ahí están los chinos. Ahí se esconden y te chobrean. Hay plantas, o sea, plantas crecidas y se esconden ahí. Y cuando ellos van a laburar, salen de las plantas y te roban. Te roban. Qué historia es esa. Absurdo. Se esconden las plantas para robar a la gente del barrio. Para robar a la gente del barrio. Para robar a la gente del barrio. Bueno, la misma gente del barrio. ¿Y a ti no te hace enfadar eso? ¿Por qué eso? Porque yo me iría a la planta y decirle, chinos... No, no están mal los chinos. No están mal los chinos. No se fueron. Ah. No están mal. No están mal los robos. Ah, vale. También están con causa de robos. Eso sí también roban los chinos. Claro. Acá la avenida del barrio. Esta avenida del barrio. Esta avenida del barrio. Es una escuridada. Para vender el cobre, ¿no? Claro. Acá no hay nada. Eso cuando estaba muy bien no existía. Una escuridada ahí. Una escuridada ahí. Una escuridada ahí a la costa. Sí. Cuando entras de noche, no sé. Tenía que venir aquí. Pero justo entrando he visto que hay un patrullero. Hay un coche de coche de coche. No hacen nada. Están ahí fumando. Están dos semanas, tres semanas y después ya no está más nada. Olvídate después. Lo posible es que no haya nadie que le puedas hablar y decirle, mira, tenemos estos problemas. Lo puedes resolver tú. Alguien del barrio fuerte. No hay. No. La policía también es corrupta acá, hermano. Pero si tú ahora tienes un problema, te roban ahora y vas ahí a hablar. ¿Te dicen algo o te dicen, mira, no me importa, chao? Sí. No me importa. No me importa. Hacen cuenta que están contra Dios y el diablo. A dos puntos. No me importa. No me importa. No, en serio. Pero ellos son Dios o son el diablo? Sí. Son el diablo. El diablo. El diablo. Eso es lo que tenemos ahí. Exacto. Eso es lo mejor. Eso trabaja. Eso trabaja. Me interesa enseñar eso porque la gente piensa que la Villa 18 es todo mal. No. Hay gente. Vamos a la comisaria, hace una denuncia. Como dice, ay, ya vienen los negritos de la Villa 18. No, no. Ah, ya saben de dónde son. Sin decirle de dónde. Así los tratan. Ya los tienen ahí. Joder. Trabajadoras. Así los tratan. Pero es feo vivir así porque tú no haces nada. Eres buena persona y ya tienes un sello ahí. Soy de la Villa 18. Como que vos ya estás maldecido por los anteriores que fueron tu familia. Claro. Porque ya no están. Corte, no. Él nació en 18, me trajeron una amiga que vive acá. Claro. Y yo ya te maldecido por eso. Claro, claro. Yo quiero trabajar. Tú vas a salir acá. Estos los paqueros. Te roban los cables y te chorean todo. Si, si, si. Pero se meten aquí adentro también o no? No, acá no. No. Si se meten en estos pasillos ya no salen. Por eso se quedan afuera. Tengo 63 años. Acá no soy una niñita para soportar tanto dolor en mi vida. Yo quiero planes de vivienda. Nunca me dieron nada. Nunca. Jamás. Entonces ya había un plan para sacar a las personas de la Villa 18? Sí, sí. Esos departamentitos que están dentro del otro lado. Sí. Esos departamentitos eran para la gente del 18. Vale. Es que hicieron gente de otro lado. Vale. Eso. Porque nosotros teníamos lugar para vivir ahí. Claro. ¿Le gustaría vivir aquí cerca o le da igual? No, cerca. Cerca porque tenéis el trabajo por aquí. Sí, sí, sí. Un poquito afuera. Claro. Para la gente que está viendo este video, que sé que lo estáis viendo. Me parece dramática la situación. Sí, sí. Sin querer ofender, pero... Muchísimas gracias. Y... No. Espero que cambie las cosas. Bueno... Estos son los pasillos de la Villa 18. Y tú me dijiste que querías hablar de las canchitas. Porque hay algunos problemas. Claro, que falta. Porque acá, mirá. Acá los chicos juegan en categoría. Esos juegan de visitantes. Pero de los que no podemos jugar. Vale. Porque no tenemos vestuario, no tenemos baño. Esta es la canchita. Esta es la canchita. Vamos a ver. ¿Ves? Bueno, el suelo está bastante bien. Ahí tenemos la... No, no, sí está bueno. Acá tenemos todo. Sí. Seguridad por todos lados, pero bueno. Pero no hacen una mierda, te aviso. No hacen una mierda. No hacen una mierda. No hacen nada. Hay varios coches de la policía, por lo que veo. Pero no hacen nada. Tiene un puesto ahí fijo, San Martín. Sí, el puesto fijo. Vale. Bueno, un poquito de seguridad. De acá se iban a construir los baños, ¿eh? Vale. ¿Y qué pasó? Supuestamente lo han empezado ahora a construir. Los chicos de acá tienen necesidades para la pelota. ¿Cuánto tiempo habéis esperado estos vestuarios? Hace como tres, cuatro años que estamos esperando. Vale. Y así recién lo empezaron a hacer. Ahí se les voy a mostrar para que vean que hable con la señora que está encargada acá. Claro. Ve, esto es un amor. Esto no tiene que ser así. Claro, claro. ¿Qué han empezado? Han empezado a limpiar? Claro, recién empezaron a limpiar. Vale. ¿Qué necesitáis? ¿Ves? Ahí atrás de esto. Sí. Atrás de esto estoy haciendo los baños. ¿Ves? A ver, si... Ya. Te sigo. ¿Pero lo está haciendo usted o le ayuda a una empresa o algo? No, a nadie. Nosotros ponemos del bolsillo a nosotros. Sí. ¿Dónde está aquí el gobierno? ¿Alguien para hacer una mano? No, acá nadie te ayuda en nada. ¿Alguien? Sí. Es todo más complicado de lo que parece. En España haces una cancha y es mucho más fácil. No, acá no. Habla con uno que no le gusta. Otro vale, está bien. El otro no es mío. Es todo un quilombo. ¿Esto hace cuánto empezaste a construirlo? Eh... Ahora dos meses. ¿Cómo va? Despacito, ¿no? Porque en dos meses ya tendría que estar... Terminado. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos club, ¿viste? Nosotros no jugamos acá todavía. ¿Vale? Porque la liga que estamos nos pide que tengamos baño, vestuario... Claro. Hay que tener algunas cosas que son de... Que es lo esencial. Ellos van cambiados o llevan su ropa y se cambian allá. Pero... ¿Qué pasa? Acá sí o sí, para nosotros poder jugar acá... Sí. Necesitamos los vestuarios y los baños. Claro. Que todavía nos cuesta un montón porque lo hacemos del bolsillo nosotros. Claro. Usted es una fanática del fútbol porque veo que tiene... Sí. Remera y también tatuaje ahí. Sí. Es algo que lleva dentro del corazón, ¿no? Sí. Hace muchos años que estoy con el tema club. Sí. Hace muchos años, así que imagínate. Aparte del problema de las canchas, estoy preguntando un poco también cómo se vive aquí. Usted tiene una sensación de inseguridad. He visto que hay mucha gente un poco, ¿no? Que se pasa con... Ah, pero no. Tranquilo. ¿Sí? Estás tranquilo, sí. Me dijeron que cuando estaba el mamelucos vivía mucho mejor. Ah, no. Ni idea. Ni idea. Vale. Ni idea. Te digo la verdad, ni idea. Sí, sí, sí. Ahí está. Súper. ¿Tú juegas o no? Sí. Bien hecho. Esto es importante, yo creo, para los niños que se alejen de situaciones peligrosas, se queden aquí a jugar y a pasarla bien, a hacer cosas... No, sí. Ahora... más tarde, tranquilo. Claro. Con el tema, porque tenemos policía ahora. Ahí están. Claro. Mirando todo el día, están parados ahí siempre. Sí. Claro. Está tranquilo, por lo menos. Bien, ¿no? Mejor. Mejor que haya un poco de atención policial. Esto es importante que lo entienda la gente del vidrio, porque Villa 18 tiene una fama, un poco así... No, sí. Lo miraste, sí. No es que son todos mala gente, hay trabajadores y gente horrada. No, hay trabajadores porque yo tengo hijos y mis hijos trabajan. Muy bien. Mis hijos trabajan, se levantan a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Bien. Así que, así como están los míos, no solo los míos. La mayoría trabaja y no es que uno no trabaja. Todo el mundo trabaja acá y los demás que vivan como quieran, pero nosotros trabajamos. ¿Tú llevas aquí gran parte de tu vida? Del año 71. 71, estamos hablando de más de 50 años. 51 años. Vale. Veo que este conoce todo el mundo, eres una persona aquí muy respetada, ¿no? Humilde, sí, humilde y... Sí, respetada por mi familia y por mí mismo. Claro. Porque siempre hice lo bueno para la gente. ¿Qué? Sí, gracias a Dios siempre... Tuve ese don de Dios que me dio para ayudar a la gente. Y por eso estoy acá dando la cara, si no... Claro. Me aparo. Claro. Es verdad lo que dicen que cuando estaba mamelujo, la cosa era mucho mejor, mucho más tranquilo. Sí. Y ahora sí está un poco, ¿no? Y acá está todo jodido. Lo que pasa es que no sabes cómo es la policía, una cosa... Después, bueno, sí, drogas se venden en todos lados, ¿sabes? Claro. Pero... Era distinto. Antes había más... ¿Cómo se dice? Más código, más todo. Miguel... Es que acá faltaba el respeto, enseguida... Se arreglaba. Ya está, se arreglaba. Pero ahora no se puede arreglar nada. Claro. ¿Dónde estamos aquí en la calle principal? Esta viene a ser... Antes esto era todo campo. Ahora es una visita. Le decían... Vale. O sea, viene a ser a continuación del barrio 18. Vale. Esto era una cancha de once. Sí. De fútbol, de once. Sí. Un lado de las villas, solo porque, ¿sabes? Así se olvida la gente. Sí. Incluye licencia y todo, supongo, ¿no? No. Acá no hace falta. Acá no hay licencia. Acá esto... Esto era una... Mira. Yo sin 17, sin nada. Esto era una fábrica. Vale. Que no abandonaba y bueno, vino la gente. Y empezó a hacer casita, habitaciones, todo. Nadie pagó para tener una casa. Sí. Ese era un barrio militar antes. Acá había una cancha, como yo te estaba contando. Y este barrio era todo cubierto con alambrado. Vale. Y con garitas. Vale. El problema que estoy viendo es que la gente de afuera de la villa piensa que este es un lugar bastante peligroso, bastante complicado. Entonces vender una actividad aquí adentro puede ser más complicado que vender una carnicería en Palermo para decir un barrio cualquiera. No, no. Sí, de verdad. Yo no. Obviamente en Palermo te cuesta muchísimo más, pero aquí también tienes que convencer a quien compra que es un lugar donde puedes trabajar tranquilo. Sí, sí, sí. Ahora está más tranquilo ahora por el tema de la custodia policial, todo que hay una garita de aquel lado, pasa el patrullero cada rato. ¿Hace cuánto pusieron esa? ¿Se ve nueva? Un año ya. Un año y algo. Un año y algo, ¿no es cierto? Ah, muy poco. Sí. Vale. Sí, hace poquito, sí. ¿Y antes cómo se hacía? ¿Lo llamaba cuando había un problema? Se vivía cuando no se podía. Se vivía cuando no se podía. Exactamente. O sea, había un problema, tenía que llamar 911, ¿qué tal qué? Y chao. ¿Dónde está? La vía 18, ya vengo. No, no quieren ni venir. Es verdad. Claro, claro. Eso es triste porque son personas trabajadoras, ahorradas, como personas de cualquier barrio, pero aquí no entran. ¿Sabes? No, no. De afuera vienen muy pocos porque son personas que han vivido acá pero que se han mudado afuera, pero saben que estamos acá y vienen a comprar. Claro. Pero gente de afuera en sí no entra cayendo, ¿no? Yo intenté venir aquí en taxi, pero no me dejaba la aplicación. Me decía, ahí en Zona Roca no puedo entrar. Ah, con el Zona Roca. Exacto. ¿Cómo lo haces tú con el tema de la carne? ¿Vas tú directamente a comprarla? O entra un repartidor aquí. Hay algunos repartidores que vienen y te entregan. Vale. Porque nosotros lo cuidamos. Yo lo cuidamos. Pero por lo general, él lo voy a comprar yo. Él siempre va. Él siempre busca. Claro. Más fácil. El sueño, ¿dónde le gustaría vivir? Me gustaría ir a España. ¿Ah, sí? Sí. Yo soy de Barcelona. Soy italiano, pero vivo en Barcelona. Yo tengo descendencia española. ¿Ah, sí? ¿Tienes pasaporte? No tengo, pero podría sacarlo porque tengo descendencia. Y ya está. ¿Y sí? Me voy para allá. La droga creo que está en todo el mundo. Claro. Creo que no se va a terminar porque no hay quien la termine. Así que... No, no. La droga no va a terminar. Pero es verdad que hay lugares donde tú sales a la calle y la ves. Por ejemplo, tú sales a la calle aquí y das un paso y listo. Acá, mirá, los chicos juegan en la calle, ¿no? Sí. Juegan en la calle, juegan a la pelota. Es un barrio más. Por más que digan que es una zona roja, que es un barrio peligroso, para nosotros no, porque nosotros somos ciudadanos de este barrio y nosotros nos conocemos todos. Capaz que a lo mejor la gente de afuera tiene otra impresión de nosotros, que es un barrio de zona roja, que piensan que nos vamos a robar, que esto, que lo otro. Yo recién vengo de estudiar. Sí. Vengo de estudiar, tengo 45 años. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando carpintería y mañana electricidad. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Así que bueno, todos los días la gente se va superando, ¿por qué? Porque la gente necesita. Es un barrio pobre. No te digo que todos tenemos plata. A mí el otro día se me voló el techo, ¿no, vecino? Sí, no tengo techo. Bueno, eso porque también los cables están todos enchufados. Mira ahí, en plan, tú quieres poner la luz, pum, te enchufas allá y puede estar mal hecho y salta. Nada. ¿Agua? Tampoco. Se voló el techo y no tiene techo. ¿Qué pasó? ¿Se quemó y voló el techo? No. La municipalidad me dio algunas chapas, no me dio todo y me falta todavía terminar la otra mitad, la otra parte del techo. Vale. ¿Viste? Tengo los tirantes pero faltan las chapas. Sí, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Y se pueden ayudarme? Es la que está aprovechando. Intentamos, claro. Pero, ¿los vecinos de alguna manera intentan ayudarte o es que ellos tampoco tienen para poder ayudar? No todos. Es un barrio que no... es humilde, vos sabés. Claro. La gente no llega a fin de mes. Claro. No creo que llegue a la semana ni a quince días. ¿Viste? Y después a pilotearla, a hacer changa, porque... Mira, yo trabajo en una cooperativa, vendo en los colectivos y ahora estoy estudiando, ¿entendés? O sea que se puede, yo puedo hacer muchas cosas a la vez. Yo no paro nunca a trabajar. Y aparte no alcanza la plata, vos sabés, vos vas ahora para afuera, ¿no? Sí. Nuestra plata, que es argentina, en otro país no la reciben. Claro. Nosotros acá recibimos plata extranjera, pero en otros países no quieren nuestros pesos. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que hacer valer nuestra plata, juntarla y medirnos para comprar, para gastar. Puchito. ¿Viste? No es que... ¿Por qué a los 45 has decidido, vuelvo a estudiar? ¿Qué te ha hecho cambiar la mentalidad? Sí, claro. Mira, yo toda la vida vendí en los colectivos. El tema de la pandemia me hizo meterme en una cooperativa de Libre del Sur. Y ahí se trabaja, se trabaja en política, en lo social, con la gente. Ahora me dieron la posibilidad de estudiar. Entonces, estoy estudiando carpintería, electricidad y me estoy perfeccionando. Porque en mi laburo, antes vos salías, laburás dos o tres horas y tenías para comer en el colectivo. Vino la pandemia, nos devastó a todos. Después la inflación, el año pasado terminó el año con un 98%. Comenzó enero, un 6% más de inflación. O sea que nuestra plata cada vez vale menos, no es que vale más. Entonces tenemos que cuidar y entonces tenemos que ir mutando, ¿viste? Es el trabajo. Buscando trabajo, nuevas opciones y etcétera, ¿viste? Ah, pero me gusta porque vas buscando cosas, no, bien, legales, un trabajo raro y todo eso. Porque sería a veces mucho más fácil pillar otro camino y no. Claro. Claro. ¿Qué quiere decir vender en el colectivo? ¿Vendes cosas en el colectivo? Vendo caro, lapicera, fibrones, golosina, caramelo. Ah, vale, vale, vale. Te dan utilización para que vos vendan el colectivo. Vale, vale, vale. Hoy en día, hoy en día está, no hay mercadería. Tampoco cuesta conseguir mercadería. Se puso feo, ¿viste? Porque no hay para todos, no hay para todos. Si todos pudiéramos comprar y todos pudiéramos vender, sería bárbaro. Pero si no hay para comprar y si no hay para vender en un tiempo determinado, vos te gastás la plata. Y cuando viene mercadería, no todos pueden comprar, ¿viste? Claro. Y lo que vivimos en la calle, trabajando, no podemos vender. Si no podemos comprar o no podemos vender, no quedamos sin laburo. Claro. ¿Viste? Y a mí me pasa todo eso todos los días. Yo estoy repartiendo ahora, mira, yo soy un buen vendedor en los medios de transporte. No, se nota, se nota. ¿Me entendés? Por cómo hablas estoy seguro que sabes hacer, sabes vender. Trabajo del año 89, tenía 12 años y era un pibito. 33 años que laburo en la calle. ¿Sabes que si te ven vender de menor en España, te cogen servicios sociales y te meten en una escuela? Porque no puedes, claro. Bueno, no importa. Yo salgo de colegio y sigo trabajando. Tú empezaste muy joven. Claro. Salgo de colegio y sigo laburando. ¿Cuál es el problema? Empezaste muy joven. Vale. Porque faltaba en la familia y querías echar una mano. Qué karma, vale. Sí, sí. Es eso. A veces hay problemas, como en todos los barrios. No es que hay drogas solamente acá. En el mundo está... Sí, pero coincidimos que si voy a Puerto Madero... También vas a conseguir ahí. Seguro, no. Conseguir, consigo. Pero no es que... Máscara. Máscara y está el puerto. Ahí vas a conseguir. Sí, pero no sé. Aquí lo veo mucho más cerca. En plan, lo veo ahí, ¿sabes? Al lado. Mientras allá está escondido. Existe en todo lado. Pero está escondido. Entonces, mi hijo va a jugar a la pelota. Y no ve este ejemplo todos los días. No va creciendo, normalizando. Claro. Ver a una fisura que... Yo veo a una que está fumando. Al lado de una criatura. Lo agarro trompada. Así de una. Te digo la verdad. Que compren y se vayan donde quieran. Que quieran comprar su droga. Que se compren y se les vaya. Vale. Lo agarro trompada. No lo vean. No caigues a drogas de nadie. Este señor tan amable me está invitando a su casa. Aquí falta... No? Falta todo. Este es un poco peligroso o no? Ah, bueno. Tú caminas por ese lado y ya está. No, digo no sé. Una noche te tomas un... Exacto. La baranda. Te tomas un poquito de vino o algo. Te olvidas. Te caes ahí por... No estoy en recuperación yo. Muy bien. Te muestro. Te muestro. Vení. A mí se me voló el techo el otro día. Vale. Mirá. Nosotros somos gente humilde. La cayó acá. Tenemos algunas tablas. Algunas. El techo se cayó todo. Cayó arriba de esta casa. Yo le tuve que arreglar todos los cosas. Allá en la pared. Sí. Pegó un tirante y se clavó en la pared. Ah, sí. Se ve el agujero. Te voy a mostrar cómo está esto. Bueno, aquí está juntando el material, no? Para... Acá le estamos juntando algunos materiales. Y acá... Hay un problema de... Ah, no. Esa es la lluvia. Esto es lo que llovió el otro día. Claro. Tengo tres chapas, cuatro chapas. Vale. Me llega hasta acá. Viste? Y no tengo para terminar. Me faltaría, no sé, unas cinco chapas. Claro, claro. Para terminar. Esta es mi casa. Bueno, pero... Eres trabajador, eh. Te lo estás montando bien. Sí, lo estoy haciendo. Sí, sí, sí. Sí. Y esta, pero qué era antes? Una habitación o... Es un almacén? No. Un taller, qué haces? Y todo eso, viste? Sí, sí, sí. Todo lo que estaba acá, tuvimos que tirar todo para acá adentro. Vale. Tengo alguna herramienta de trabajo, viste? Vale. Veo que te gustan también los altavoces ahí. Hay radios y... Sí, me gusta el rock and roll. Ah, sí? Rock and roll. Muy bien. Toda esa música así, viste? La puerta bien pintada. Aquí no hemos caído acá, eh. Aquí no hemos caído acá porque tenemos que vivir así, no hay baño. Viste? Ah, vale. Entonces tu casa es solo la parte de arriba. Abajo hay otras personas. Sí. Porque veo que son varias plantas. Sí, sí. Y bueno, esto está así, ve? Y acá tenía todas las ropas que teníamos. Todo eso tuvimos que tirar todo para acá adentro. Los muebles, todo. Porque si no se... Se moja todo por la lluvia. Claro. Estoy tratando, viste, de salir adelante. Claro, claro. Bueno, lo veo bien ordenado. Hace un calorazo brutal aquí en verano. Es imposible. Sí, vale. Estamos poniendo de a poco los muebles. Todos tuvimos que tirar, todo. Sí, 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 sí. Muchas cosas tiramos porque... Boca. Se puede enseñar o te van a decir cositas? No, no te van a decir nada. Acá, bueno. Aquí otras cositas. Acá con esto trabajo con la carpintería también. Sí, sí, sí. Viste? Y bueno, es esto. Bicicleta. Bicicleta. Bicicleta, sí. Es verdad, eh. Humilde, pero te veo bien. Sí, sí. Te veo bien porque tienes ganas de hacer las cosas, ¿sabes? Le pongo... No, no te vas abajo, ¿sabes? Le pongo ganas. Exacto. Y allá abajo viene mi papá. ¿Tu papá? Sí. Vale. Mi papá nos levanta. Y ahora que estamos así, viste, pasando esto. Yo salgo de aquí pensando, wow, que barrio de gente más buena, ¿sabes? Y no entiendo si es así de verdad o si vengo solo me puede pasar algo, ¿sabes? Hermano, vos podés venir solo a la hora que vos quieras acá. ¿Tú crees? Sí. Vale. Entonces, ¿qué es la fama de los años, puede ser? Que ahora la cosa ha cambiado y... No, claro. La fama de muchos años atrás ha sido peligroso. Sí. Como Hurling, como tantos lugares te acompañan porque me dijo que te cuides. Sí. Perfecto. Así que te acompaño hasta allá. ¿Ves? Pero este es el punto. Vale, tranquilo, pero cuídalo. Tráemelo ahí, ¿sabes? Acá nadie te va a faltar respeto si vos no lo faltás. Claro. Es como vas a cualquier lado y vos insultás a una persona y se va a enojar. Sí. Si vos venís acá y insultás a una persona, se va a enojar. Claro. Entonces, nadie te va a insultar a vos y... Acá... Pero tú dices, se enojan en todos los barrios, no es que se enojan solo aquí. En cualquier barrio siempre así, faltando respeto. En tu país también. Claro. Si hay alguien, se va a enojar. Claro. Eso sí, música, ¿eh? No, no. Eso es como siempre. No hay momento en que quieres descansar y le dices, escucha, baja un poco el volumen. No, no, no. Acá música todo el año. Todo el año, todo el tiempo. Es un barrio alegre. Eso sí, viste. Estoy hablando solo con personas fantásticas aquí en la zona. Acá es hermoso. Este barrio lindo. Nada más que viste como decís vos. Sí. Es como que nos tienen, viste, no, discriminados. Como que piensan que acá es lo peor, pero nada que hay. Claro. Pero desde que estaba Miguel, era distinto. Ahora desde que no está él, viste, otra cosa. Pero bueno, de a poquito se va calmando todo. Sí, sí, sí. Si vienen ustedes, si vienen seguidos, mejor. Lo vais arreglando, ¿no? Poco a poco. Mientras ustedes vengan. Vale. Lo que veis aquí es la entrada de la puerta 8. Estamos en la zona 3 de febrero. Yo voy acompañado, pero son personas que no pueden salir en el vídeo. Ni borroso ni nada. Son personas muy respetadas, muy conocidas. Y me dijeron que puedo hablar aquí con una persona. Ahora los vecinos ya se están metiendo adentro de casa. Y me dijeron de pasear por aquí tranquilo. Y hay una persona que está en una situación un poco complicada. Ahora no os puedo contar muchas cosas porque están pasando. Están pasando cositas y a ver qué tal. Y esta es la persona. He dicho que no conocemos. Hemos hablado antes y quería solo preguntarte un poquito tu experiencia. ¿Cómo te llamas? Yo? Joacim. Joacim. Federico. Encantado. Me dijeron que tú vives aquí o... Sí, sí. Yo nací aquí. Tú naciste aquí. Vale. ¿Me puedes explicar un poco cómo es la vida aquí en el barrio? Complicada. Sí, complicada. La verdad que sí. Sin trabajo. Claro. La mayoría de la gente sale a trabajar con un carrito a mano. Claro. ¿Entendés? Yo sigo al Vanil. Y hace diez años que estoy sinamorando. Imagínate. No se conducía con el euro por ningún lado. Está jodida. Más por ser una zona. ¿Entendés? Claro. No consigo trabajo por ningún lado. Tú cuando vas afuera y dices que eres de aquí, se cierran las puertas. Exactamente, sí. Vale. Vale. ¿Qué idea tiene la gente de afuera de esta zona? Sí, la verdad que acá lo que pasa es que hay muchos robos, roban bicicletas, roban coches. ¿Entendés? Hay mucha delincuencia. Claro. La verdad. Y a la gente acá, a lo que uno quiere trabajar, los perjudica. Claro. Pero yo creo que tengo una calidad sola, que es entender a las personas de manera muy rápida. He hablado diez segundos, esos diez, y ya se nota que eres buena persona. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, es más complicado para alguien como tú vivir en un entorno tan complicado. ¿Sabes? Sí, sí. Porque lo rechazas, no quiere esto. ¿Sabes? Es complicado. Yo soy un trabajador. Yo siempre fui un trabajador. Pero este año me fui a trabajar y me cuesta. A veces se va a cartonear. Claro. Porque no me queda otra. Claro. No me queda otra. Claro. Te puedo preguntar si tú utilizas alguna sustancia. Que he visto que las villas, yo estoy recorriendo todas las villas. Veo que hay mucho consumo. Dos años atrás, sí. Acá era. ¿Viste? No, pero digo, ¿tú personalmente las utilizaste en algún momento? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, pero bueno. Es fácil para evadir un poco, ¿no? De la situación. Exactamente. Sí, sí, sí. Claro, claro. Pero hoy en día, ¿viste? Lo que pasa es que... ¿Has podido recuperarte? Claro. Lo poco que hago es para ayudar a mi familia, para comer. Porque para uno de los pocos, claro. Y se puede servir. ¿Quién ayudas? ¿A tu madre, tu padre o tienes hijos? Ya, yo hablo con mi mamá. ¿Vale? Mi dos hermanos. Tengo un hermano con síndrome de Down. Y está complicada. Con eso te digo todo. Claro. Mi hermanito no descubre nada, cobro la pensión. Pero con eso tampoco nos alcanza. Claro. No se alcanza para nada. Yo tengo que salir a cartonear. Y con eso tratamos con la pensión de sobrevivir. ¿Qué querés, tía? Bueno, has elegido para una vida honesta. Porque cartonear es un trabajo errado como muchos. Sí, la verdad que sí. Pero con el oficio que tengo, yo sigo no allí. ¿Entendés? Y... Siendo albañil y teniendo que ser cartonero. ¿Es algo que un poco te da vergüenza? Como te mira la gente todo. Sí, no. La verdad que no. Vergüenza, me debería ir a robar vergüenza. Claro. Claro. Es algo raro y ya está. ¿Esto te da para vivir? ¿Puede ser...? Para sobrevivir, querés, tía. Para sobrevivir. ¿Cuánto se puede ganar? Más o menos, un día bueno de cartón. ¿Cuánto es algo? Y... Dos mil... Tres mil pesos con suerte. Con suerte. Ah, es muy poquito. Con suerte. Un poco de arroz, un poquito de pollo, si se puede. Un guisito. Un guisito canalita. Claro. Claro. Última pregunta y luego te dejo tranquilo. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Dónde te ves en diez años? ¿Cuál es el sueño? El sueño, en realidad, sería que esto cambie, que el país cambie, porque el gobierno está ausente. La verdad que el gobierno está ausente. Acá hay mucha gente que es trabajadora, que necesita trabajar, que no hay empleo. Eso es lo que pasa. Ojalá que en diez años, o más pronto, más pronto que cambie esto, la verdad. ¿Lo ves posible? ¿O es solo un sueño? Ojalá que sea un sueño que se convierta en realidad. Es lo que espero. Muchas gracias. Un placer conocerte. Muchas gracias. Sigue con mucho ánimo que la vida es así. Le da mucha vuelta. Espero que las cosas mejoren. ¿Vale? Gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.